Buenas noches Puerto Rico, bienvenidos al noticiero más incisivo de la televisión puertorriqueña es Ligando al Mundo. Yo soy su anfitrión Rigoberto Cortés y vamos a pasar rápidamente a las noticias de esta semana. El PNP celebró primarias para elegir una nueva vicepresidenta. Nuestra corresponsal María Margarita, María Torres Vega, le cubrió esta noticia. Muy buenas noches María. Buenas noches Rigoberto. Bueno, hace meses que no te teníamos aquí dando las noticias como tú solamente sabes darlas para este noticiero. Estuve en una asignación especial en África. Ah, ¿de veras? Bueno, pues que ya nos puedas dar alguna primicia ahora en el noticiero y después cuando se acabe nos podemos ver en el camerino y tú decirme cómo te fue. Es un reportaje de una tribu en África donde a los hombres infieles los castran frente a toda tribu. Ok, vamos adelante entonces con las informaciones de hoy adelante María Margarita. Gracias Rigoberto. Ya Pesquera tiene a la vicepresidenta que quería, la tenemos aquí, a luciarse. Hasta revistas americanas vinieron a cubrir la elección. Se dice que ya Pesquera tiene su equipo escogido para las próximas elecciones. Rumores nos indican que el partido llamó al negrito Bombón para que le hiciera un cambio de imagen a Pesquera. Y este es el nuevo look que se está planificando para Pesquera. Lucearse ya tienes a sus publicistas trabajándole su campaña. Una fuente nos reveló que su nuevo slogan será Mientras esté con Pesquera no me dará la garrotera. Los publicistas de Pesquera, por otro lado, quieren darle una nueva imagen. Una de macharrán que fortalezca su imagen. Y aquí vemos, según en PNP, al macharrán que sacará a Sila de la fortaleza. Pesquera y punto. Finalmente una noticia muy triste. Hemos descubierto que el cura fatulo Manuel Tobajas se volvió a escapar y ahora trabaja como el director de prensa de Sila María Calderón. Sí, su nuevo nombre es Luis Torres. Adelante, Rigoberto. Increíble, bueno, excelente reportaje, Margarita, después te llamo. La tribu se llama Los Cingüe. Buenas noches. Gracias, Margarita. Bueno, por otro lado, tenemos aquí a la perdedora de las primarias del partido Nuevo Progresista. Se encuentra esta noche con nosotros. Ella es Miriam Ramírez de Ferrer. La tenemos en vivo y en directo. Saludos, doña Miriam. Muy buenas noches. God bless America. Doña Miriam, ¿usted siente algún resentimiento después de la pela que usted cogió este pasado domingo? Mira, Rigoberto, yo te voy a decir la franca verdad. Yo soy más americana que Lucy. Yo soy más americana que Romero. Yo soy más americana que Orlando Parga. Yo soy más americana que Ferrer. Ay, aman, American. Y Puerto Rico será estado a la buena o a la mala. Ríndanse. Ser borico es algo del pasado. Ser americano es algo del futuro. Miren lo que le pasó a los talibanes. ¿Cómo salieron corriendo? Huyéndole al poderío americano. Así van a salir corriendo. Los separatistas pelús de Vieques. Por no dejar quieta a la marina para que se quede ahí. Huyas, huyas. El poderío americano se queda. Gracias, doña Miriam. Gracias, doña Miriam, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Después usted se pregunta por qué perdió la primaria. Llévesela, pocho. Bien, amigos, ya no hay tiempo para más. Será hasta la semana que viene en otra edición de Ligando al Mundo. Que pasen todos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.